¡Buenos días familia malos! ¿Cómo estáis? Hace bastante tiempo que no os grabo un vídeo de limpieza del hogar y es que si soy sincera es un poco difícil grabar un vídeo de limpieza cuando todas las cosas y los niños están por casa rondando y se ponen en medio de la cámara cuando yo estoy grabando entonces la verdad se me hace un poco incómodo grabar cuando ellos están por ahí en medio y decirles como quítate que tengo que grabar simplemente por eso es que he estado dejando un poquito de lado estos vídeos y me he concentrado en otro tipo de cosas que puedo hacer sin embargo ya estamos aquí con un nuevo vídeo de limpieza profunda en casa así que sin más rollos vamos a comenzar Vamos a empezar poniendo una lavadora esto es lo primero que suelo hacer a la mañana siempre antes de ir al piso de abajo lo primero que hago es seleccionar la ropa y ponerla a lavar para que así mientras hago el resto de tareas ya se va lavando También tenía ropa seca en la secadora entonces bueno pues estoy utilizando este jabón que veis aquí que es con olor a marsella así no tengo que utilizar suavizante y bueno voy a sacar también la ropa de secar aquí estoy colocando bien la cortina que se está moviendo y aquí voy a sacar la ropa como digo y la he dejado encima de la cama para después doblarla en esta parte tengo un kit de limpieza que suele utilizar para los baños entonces con este kit me voy moviendo por todos los baños que tengo tres en mi casa y así es mucho más fácil de hacer la limpieza también aquí tengo un trapo para secar otro trapo para los espejos y diferentes instrumentos que utilizo para hacer los baños lo primero que voy a hacer es poner bueno limpiar los cristales y aquí voy a lavar bien esta parte de aquí con este cepillo de dientes viejo que me sirve para llegar a todos los rincones y aquí como veis pues estoy pasándole con el estropajo y después para aclarar también voy a hacerlo con este trapito y así le seco todas las marcas de agua porque si dejamos solamente aclarado y no lo secamos se queda la marca de la cal y del agua aquí también he puesto lejía en la parte de la taza del váter y ya la he pasado con la escobilla he puesto un poquito de... ¿cómo se llama? de... de... ambientador, perdón para que huela bien y aquí ya voy a hacer también los espejos de toda la casa ya os dije una vez que ya que aprovecho a limpiar los espejos del baño también los limpio de toda la casa y bueno pues aquí ya me veis que estoy recogiendo la ropa que acabo de sacar de la secadora así la dejo dobladita y ya me puedo bajar al piso de abajo sin problemas ¡Gracias! 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 voy a ir por el segundo baño este es el baño que utilizan normalmente los niños de arriba perdón de la parte de arriba porque luego tengo otro baño abajo que suele ser para los invitados y aquí estoy limpiando un poquito las paredes pues alrededor un poco todo ¿verdad? con lejía para desinfectar no estoy haciendo una limpieza súper extremadamente profunda porque ya sabéis que cuando yo hago limpieza profunda limpio también las baldosas pero en esta ocasión quería hacer como una limpieza express una limpieza rápida de toda la casa general y quería aprovechar porque los niños no estaban en casa se han ido dos días con los abuelos y entonces esos dos días que tenía yo libre quise hacer un poco más de limpieza en casa bueno como habéis he cambiado de trapo porque el otro no sé lo notaba como con pelusa entonces algo muy importante es que no tenga pelusa porque si no me deja toda la pelusa por todas las baldosas ahora voy a limpiar la escalera bueno yo tengo barandilla y voy a limpiar la barandilla esto es algo que no hago todos los días sino pues una vez a la semana o cada tres días más o menos ahí se me había caído una de las toallitas no importa luego la recojo en la parte de abajo y después de limpiar con la toallita le voy a pasar con el trapo para no dejar ninguna superficie húmeda es lo que os decía antes la humedad al final deja rastros y sobre todo deja como pues eso como que no queda limpio del todo y aquí me veis agachándome para arriba y para abajo para limpiar bien todo bueno y aprovechando esto que estaba con el kit de limpieza voy a limpiar los espejos voy a limpiar también el polvo y algo que me ayuda muchísimo es este ambientador de tres aromas porque a veces se nos acostumbra el olfato a la misma aroma entonces con esto va liberando distintas fragancias y la verdad que cuando entras en casa como que te viene buen olor esto es muy importante sobre todo si tienes animalitos en casa seguimos voy a limpiar la puerta de la entrada esta es una parte también muy importante porque pues vienen personas de fuera a casa también nosotros salimos de casa y venimos con las bacterias y tocando la puerta o salimos con la basura entonces bueno es una parte que me parece importante desinfectarla y limpiarla un poco además es algo que no lo hago todos los días y aquí estoy colocando y poniendo bien los cojines acaba de limpiar la tapicería porque yo los cojines las suelo limpiar por lo menos una vez cada dos semanas porque como digo tengo animalitos que se suben y los niños manchan muchísimo entonces para mi es muy importante que las tapicerías estén limpias además que tengo un color gris clarito y se notan todas las manchas enseguida bueno aquí voy recogiendo lo primero siempre es recoger para que las superficies estén despejadas lo más posible y de esta manera es muchísimo más fácil de limpiar estoy limpiando el polvo como veis y también me di cuenta que había unas manchitas ahí como unas salpicaduras de alguna cosa que habían comido los niños y entonces tendría que haceros un acercamiento de las cosas que voy limpiando me di cuenta que ahora en cámara no se ve tanto entonces voy a tratar de haceros acercamientos de las cosas aquí también estoy limpiando el espejo el otro espejo también y esta toalla es una toalla de espejos que me recomendasteis vosotros muchísimo ya veis que yo también hago caso a vuestros tips me encanta esa toalla porque solamente con agua te limpia los espejos sin falta de ningún producto y los deja impecables bueno aquí me veis que estoy dándole un repasito al baño el último baño ya que me queda que por cierto ese es el más sucio porque ahí tienen el dinero los gatitos y entonces tengo que limpiarlo casi a diario ese baño bueno aquí me veis que estoy limpiando con un limpiador para maderas que es el que utilizo para esa mesa que es de madera y también para las sillas y aquí me veis que he sacado los dos areneros ya sabéis que tenemos gatitos entonces pues esto es un trabajo que también tenemos que hacerlo diario pero bueno hoy he querido hacer una limpieza un poco más profunda de los areneros ahora voy a aspirar todo ese mugrero que hay ahí porque la verdad ellos cuando tapan sus caquitas pues dejan todo tirado dejan toda la arena tirada y aprovechando que tenía conectado el aspirador he aspirado un poco por la parte de la habitación de al lado y ahora sí voy a aspirar la zona del baño del arenero de los gatitos y por cierto que si os gustan los vídeos de limpieza dejaros un buen like que yo lo vea y así seguiremos motivados todos vosotros y yo a seguir haciendo estos vídeos y por supuesto a tener limpitas las casas bueno aquí me veis que estoy preparando un agua limpia para fregar también he puesto un poquito de producto de este de lejía para el vc para que salgan las manchitas de cal me quedaba muy poquito y por no guardarlo pues ya lo he terminado de esta manera dejándolo reposar un poco ahí ya le he dado una buena fregada al baño y ahora voy a colocar una alfombrita para los gatitos cuando salgan del arenero pues no manchen tanto ahí coloco ya las dos bandejitas y ese baño ya está listo bueno voy a aprovechar uno de mis nuevos amigos que es este robot que se llama Devot que me encanta porque me ayuda muchísimo a hacer el trabajo mucho mucho más rápido como veis ahí tengo arena tengo polvo, tengo migas, de todo y este robot va tragándose todo como veis también tiene un detector para los objetos y cuando se choca con algo pues simplemente sigue su camino ahí podéis ver que coge y absorbe todo el polvo las pelusas, las migas, hasta la arena de los gatos es una pasada este robot y la verdad que cuando tienes una casa con mucha superficie ayuda un montón y si simplemente es limpiar el polvo pues este robot te hace el trabajo mientras tú vas limpiando otras cosas él te limpia el suelo que cuando tienes muchas cosas que hacer eso te ayuda bastante el link al robot estará abajo por si a alguna le interesa y nada seguimos con la cocina y una de las áreas más problemáticas porque se llena de migas no sé si os pasa a vosotras a mí me pasa y me da muchísima rabia que en esa parte tenga miguitas tenga suciedad entonces pues casi todos los días lo que hago es quitárselas para no acumular demasiado ya lo tiro a la basura y voy a seguir limpiando la placa limpiando alrededor voy a enjuagar bien ese trapito ahora voy a darle otra pasada con Fairey con detergente Fairey ya veis que yo le doy varias pasadas porque muchas veces a la primera no sale del todo la suciedad así que bueno pues también le voy a lavar al lavavajillas que a veces pues se cae pues restos de comida o cualquier cosa de lo que estás metiendo entonces también lo suelo lavar con el detergente Fairey bueno hoy no tenía especialmente sucia la cocina pero sí que tenía algunos platos también para recoger y otras cosillas que hacer entonces voy a recoger ahora los platos que lavé a mano en concreto las cazuelas de anoche y las tablas de cortar alguna cosita que tenía que había lavado a mano y también los cubiertos que había lavado a mano los voy a guardar bueno vamos a seguir con esta parte de aquí de la cocina y la voy a aspirar toda porque los gatitos habían echado migas de su comida por ahí y se había colado entre las rendijas entonces prefería hacerlo con el aspirador para llevar a todos los huequecitos además que quiero fregar la cocina entonces quiero ser muy exhaustiva con esta limpieza con este aspirado también estoy aspirando la encimera los rinconcitos porque hay veces que se quedan miguitas en la encimera en los rincones entonces con el aspirador con la boquilla pequeña también se llega mucho más fácil a esas partes y ahora voy a darle un buen fregado al suelo una buena fregada al suelo que buena falta le hacía bueno voy a pasarle un trapito también por las sillas para que ya quede todo listo y detrás de la puerta y como había dejado ahí mis pisadas pues la he repasado y bueno pues esto sería todo por el vídeo de hoy no ha sido muy largo pero sí que el resultado es espectacular todo ha quedado limpio nuevo como el primer día espero que os guste muchísimo el vídeo y nada nos vemos pronto un besito a todos os quiero familia malo adiós ah por cierto ahí veis al robot que sigue trabajando adiós pues nada familia malos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo el resultado final sobre todo que os motive a poner vuestra casita en orden dentro de poquito ya viene el house tour espero que ya dentro de muy poco así que nada estar atentos a eso también y nos vemos muy prontito aquí en mi canal en el próximo vídeo un besito a todos adiós chao bye